Don Antonio Acosta, querido amigo, muy buenos días. Un gusto, grande, Fernando, poder saludarte a los tiempos y por tu digno intermedio a toda esa importante audiencia de la Hora de la Verdad. Bueno, cínico, desleal y mediocre, llama Correa a su sucesor, al que hizo elegir con fraude, a Stalin Moreno, perdón, Lenín, él es Lenín, Stalin, Lenín, ¿no? No, sí, Lenín Moreno. Bueno, Lenín Moreno. Entonces, nada menos que eso le dice Correa, porque este señor Moreno tuvo ahora el valor, o el valor o la necesidad de contarle a los ecuatorianos cuál es la situación económica que les dejó el señor Correa, que nadie sabe. Por ahí oímos una cifra de que el déficit fiscal es del 24% del PIB. Eso creo que apenas Venezuela. Antonio, ¿qué es lo que está pasando en el Ecuador, por Dios? ¿Y qué fue lo que denunció Lenín Moreno? A ver, Lenín Moreno ha tenido, pues diría yo, el coraje, porque se necesita tener coraje para poder enfrentarse con Rafael Correa, que fue quien lo impuso como candidato a la presidencia, porque era de los miembros del partido el que más popularidad tenía y, consecuentemente, más chance de lograr la presidencia. Lenín, durante los seis años que estuvo de vicepresidente en la primera mitad del gobierno de Correa, y como tú sabes, tiene una deficiencia física, hizo una labor interesante en favor de todo ese gremio y de todo ese grupo importante, grupo humano de discapacitados. Y eso le ganó una importante popularidad. Estuvo alejado del gobierno durante los últimos cuatro años y en el momento de buscar a alguien que pudiera acaparar votación en favor de Alianza País, que ya venía muy desgastada, los números daban en favor de Moreno. Entonces Moreno, que estaba radicado en Ginebra, regresó para asumir la candidatura presidencial, pero Correa mantuvo a su vicepresidente, a Jorge Glass, para que acompañe a Moreno. Se armó el binomio, ganaron las elecciones en un proceso discutido, que todos sabemos. Finalmente Moreno se instaló y, claro, Moreno se topa con la cruda realidad. Y durante estas dos últimas semanas ha tenido el coraje de salir a advertir que la situación económica que Correa dijo no es tal. Consecuentemente ha enfrentado la realidad, ha advertido de que la deuda ecuatoriana asciende a los 60 mil millones de dólares, que es una cifra importante cuando el Producto Interno Bruto asciende a 100 mil millones. Es decir, estamos hablando de una deuda del orden del 60%, cuando Correa había dicho que la deuda no es más allá de 21 mil millones de dólares. Por allí inventó alguna fórmula que le permitía, diría yo, prácticamente esconder ciertas obligaciones. Moreno dice ahora, transparentando la realidad, que son 60 mil millones y que el déficit está en el orden de 7 mil 500 millones, quiere decir el 7.5% del PIB. No alcanza la cifra que tú mencionaste, que es el caso casi venezolano. Pero no, de todas maneras, 7 mil 500 millones de dólares no deja de ser sino una cifra importante en el déficit cuando el gobierno anterior anunciaba que prácticamente el déficit estaba financiado y que la economía quedaba muy bollante. Un absurdo que nadie aceptó y que Moreno ha tenido ahora el coraje de desmantelarlo y de revelar la verdad y, consecuentemente, eso ha generado un conflicto interno interesante porque se están peleando los compadres y se está revelando la verdadera situación y el descalabro en el manejo del socialismo del siglo XXI durante los últimos diez años. Esto ocasiona, curiosamente, que el único opositor al gobierno de Moreno sea una fracción importante del partido que lo llevó al gobierno y allí hay una discusión en Alianza País sumamente interesante. Muchos alineándose con Moreno y otros pues defendiendo a su gran líder Correa. Bueno, Antonio, entonces corregimos porque aquí en Colombia circuló la cifra del 24% de déficit fiscal con relación al PIB. Esa no nos la inventamos, sino que esa cifra llegó, la corregimos muy gustosos, es más del 7%, que es exactamente el doble del déficit fiscal que tiene prácticamente en la quiebra Colombia. Entonces esa es la situación en el Ecuador. Y la balanza, ¿cómo es la balanza comercial y cómo la balanza de pagos en este momento en el Ecuador cuando el petróleo va a quedar en los 50 dólares más o menos en los que está instalado ahora? ¿Con esos 50 dólares es viable o son viables las balanzas externas del Ecuador, la comercial y la de pagos? Todos sabemos que con 50 dólares del barril debería ser viable, pero el manejo económico del correísmo fue tal que por supuesto descalabró todo tipo de balanzas y todo tipo de equilibrios. Porque Correa, si recordamos, estimado Fernando, tenía la teoría de que el gobierno es el único motor de la economía y que todo debía girar alrededor de lo que el gobierno podía hacer. Y entonces, de manera irresponsable, incrementó la participación del Estado en el manejo de la economía del 20.5% que era ya en el 2006, cuando él asumió la presidencia, y terminó siendo el 50% del PIB. Entonces, esa enorme participación gubernamental, aprovechando esta terrible bonanza petrolera que se dio en aquellos años y que todos recordamos, lo que hizo fue deliberadamente desplazar al sector privado, minimizar al sector privado. No era importante la inversión privada, y por el contrario se produjo, como tú recordarás, un ataque permanente a todo lo privado y un obstáculo frecuente a cualquier iniciativa privada. Vino la crisis petrolera y nos quedamos con un gobierno que adquirió una tremenda importancia dentro del devenir económico del país, pero sin un dólar en su bolsillo. Y entonces, se han generado todos estos desequilibrios. Nos vimos obligados a tomar una serie de medidas económicas para prohibir importaciones, y claro, por esa vía, se ha logrado mantener un equilibrio en la balanza comercial, pero con una filosofía que es totalmente contraria a lo que debería ser aquella que permita el desarrollo normal de un país. Es decir, si tú cierras todo tipo de importaciones, es obvio suponer que vas a mantener un equilibrio comercial, pero eso genera todas las distorsiones que conocemos, y, consecuentemente, la balanza de pagos también encuentra un desequilibrio importante que ahora hay que revertirlo. Por supuesto, el gobierno de Moreno anuncia ahora la obligación de entrar como gobierno en un importante proceso de disminución de gasto público, y van a tener que hacerlo. Sin embargo, le estamos rogando a todos que lo haga gradualmente, porque con un peso tan importante del gobierno en el manejo de la economía, si el gobierno reduce eso de manera significativa en muy corto plazo, podría generar una restricción muy fuerte. Entonces, hay que reabrir nuevamente todo el camino para que el sector privado retome su posición y retome su inversión, y que el gobierno gradualmente vaya disminuyendo su participación hasta lograr el equilibrio normal que debería darse en el manejo económico de cualquier nación medianamente racional. De manera, pues, que Lenín Moreno va a tener que poner en ejecución los planes económicos de su contendor en las elecciones, y por eso Correa lo llama cínico, lo llama desleal, lo llama incompetente, lo ataca brutalmente desde el exterior, porque, pues, está haciendo lo único que se puede hacer en una economía de estas, que es recuperar la confianza y recuperar la productividad del sector privado, que Correa estuvo a punto de arrasar. Bueno, Antonio, y desde aquí, desde Colombia, tenemos una pregunta que es obvia. ¿Cuánta es la economía subterránea en el Ecuador que están moviendo las FARC? Es que las FARC están en la frontera. La frontera colombiana-ecuatoriana está llena de coca, absolutamente llena de coca. Y estos bandidos de las FARC necesitan sacar su dinero y lo hacen por Venezuela, en la costa norte, donde hay también una gran cantidad de cultivos, pero la mayor cantidad de cultivos ilícitos están en la frontera con el Ecuador, de Tumaco hacia el sur, en el Putumayo. Eso está cundido de coca. Coca igual a dólares. ¿En qué medida esos dólares están penetrando la economía ecuatoriana y están haciendo una economía sumergida, una economía oculta, que tendrán que enfrentar de alguna manera? Sin lugar a dudas. Esa es la pregunta del millón estimado Fernando. Hay mucha especulación alrededor de ello, pero por supuesto nadie tiene la cifra exacta. Pero es incuestionable ver que sí hay una fuente de dólares que por supuesto no viene de la economía formal. Allí hay una interesantísima discusión interna sobre la necesidad de establecer y de fichar todos los controles y todos los corretivos. Sin embargo, en la práctica no pasa de ser más que una interesante declaración verbal, pero de muy poca acción. Y como tú bien dices, estamos conscientes del problema, pero no se hace nada y eso en la práctica lo que genera nuevamente una enorme erosión y distorsión de la economía que después es complicadísimo resolverla. Allí, allí, es un mundo sobre el cual hay mucho que hacer y lo único que vemos es que se dice mucho, pero poco se hace. Poco se hace, ese es un tema gravísimo en el mundo entero. Se habla de la economía sumergida, lo que pasa pues es que hay distintos volúmenes de economía sumergida. En Colombia es una cantidad enorme, gigantesca, porque el narcotráfico es la única operación económica rentable hoy en Colombia. El narcotráfico es la explotación ilegal de los ríos para convertirlos en oro y para exportar el oro también desde Colombia a los mercados del mundo. ¿Cuánta es la economía sumergida en el Ecuador que tiene una facilidad? Y la facilidad es que la moneda en el Ecuador es el dólar. De manera que los bandidos aquí no tienen el problema de convertir los dólares en una moneda ecuatoriana, en un sucre que no existe hace mucho tiempo, sino que con los dólares circulan libremente por el Ecuador. Ese es un tema gravísimo. Ustedes lo han mantenido simplemente como elemento de discusión teórica, teórico, pero pues lo tendrán que convertir en una realidad. ¿Por qué? Porque es una realidad y una realidad trágica, tanto para Venezuela que está llena de dólares del narcotráfico y el cartel de los soles se llama así precisamente por esa razón, como Colombia que está económicamente en manos del narcotráfico y como el Ecuador donde tienen que estar circulando también millones pero centenares y miles de millones de dólares probablemente. No sé de qué tamaño sea eso porque es un atractivo y porque curiosamente los grandes cultivos de coca de Colombia están en la frontera con el Ecuador. Estamos llenos de coca, llenos y la coca son dólares y pasando el río tú pasas el río Mataje y estás en el Ecuador, pasas el río Putumayo estás en el Ecuador, estás en el Ecuador y estás en el Ecuador con tus dólares que circulan libremente porque son la moneda ecuatoriana. Pues Antonio, ojalá pues Lenin Moreno siga por el camino de la reconversión de la economía ecuatoriana, una economía con un estado hipertrofiado, con un estado que lo hacía todo porque Correa tuvo la bonanza petrolera por la que supongo que no le ha rendido cuentas a los ecuatorianos. Antonio, porque a la sombra de esa bonanza tuvieron que pasar muchas cosas en el Ecuador o no. Mira, ya estamos viendo y cada día se revelan más y más actos enormes de corrupción no solamente a través de Odebrecht sino a través de otro tipo de contratos que se hicieron con los chinos particularmente en condiciones que realmente asustan, abruman y nos dejan a todos estos factos. Un nivel de corrupción absoluto porque con este tema de que el Estado debe ser el gran gestor de la economía, como comprenderá Fernando, se emendaron una serie de leyes como aquella que decía que cada contratación pública debe merecer previamente el dictamen de la Contraloría General del Estado, eso por supuesto se eliminó porque se consideraba que era una traba que impedía la celeridad en las obras y por supuesto todo ese tipo de facilidades en la práctica lo que generaron es un caldo de corrupción enorme que hoy cada día se revela más y más. Eso de todas maneras siendo vergonzoso es un penoso es importante conocerlo para identificar en su real dimensión a la famosa revolución ciudadana cosa que se está dando en el Ecuador y muchos de los defensores del correísmo hoy se dan cuenta de la real dimensión de la mal llamada revolución por otro lado eso es lo que nos ha generado ese pésimo manejo todos estos déficits desequilibrios y desbalances tanto gracias a Dios Moreno que es un hombre de ellos de su propio partido tiene el coraje de revelar y eso nos nos da confianza Fernando para pensar que posibilidades reales de reacomodo y de reencuentro en el manejo económico si existen bendito sea Dios y bendito que sea uno de ellos mismos porque entonces ya no es un tema de que la oposición política y la derecha y el imperialismo y todo lo que tú conoces como justificativo para seguir pretendiendo su modelo ya no existe entonces hoy es una pelea entre ellos la oposición al gobierno de Moreno paradójicamente se da como ya lo dice por su propio partido o por gente de su propio partido interesante experiencia pero en definitiva Moreno está tomando en cuenta las recetas que en su momento mencionó Guillermo Lazo sin ser una persona de la derecha lo cual facilita el proceso de adopción de los correctivos que esta economía requiere y requiere urgentemente vemos una asamblea dispuesta en ese sentido Dios quiera que así sea por supuesto la mayoría de Alianza País encuentra ahora una fricción interna y esa porción de asambleístas que están en favor de Moreno van a tener que aliarse con la oposición para lograr todas las enmiendas que el proceso requiere pero bueno es una bendición de Dios estamos todos esperanzados y confiados en que así sea y que estos correctivos se den pronto y bien bueno pues para verdad es el tiempo mire lo que estamos viviendo en el Ecuador mire lo que estamos viviendo Lenín Moreno resolvió resultó ser un hombre decente y un hombre realista que le está contando a los ecuatorianos la verdad y que está aquí decimos Antonio levantándole la enjalma a la mula para ver las peladuras entonces eso es lo que está haciendo Moreno y tiene que tomar los correctivos y vendrán días duros para el Ecuador pero por lo menos por lo menos ya abrieron los ojos y ya se dieron cuenta de por cuáles abismos los precipitó la demagogia el populismo la tendencia izquierdista y socialista del señor Correa que fue un desastre para el Ecuador mi querido Antonio un abrazo muy estrecho y seguiremos paso a paso el desarrollo de estos acontecimientos en tu tierra que es también la tierra nuestra muchísimas gracias Antonio igual Fernando para ti un fuerte abrazo y nos mantenemos en contacto felicidades para todos un buen día gracias